Hay una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Anoche, estuve llorando Oh, horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes, que en este mundo, sin tu cariño, no he de vivir Ah, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Si tú no regresas, me voy a morir Como botas de lluvia Al caer la tarde Lágrimas en tus ojos se ven Que pronto, muy pronto me iré Como olvidar tu cuerpo Y tu linda cara Cosas que yo nunca olvidaré Y en mi mente siempre llevaré La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado Una mañana de invierno llegaste tú Con una flor en la mano que se marchitó Tú me contaste que aquel amor se marchó Y muy dentro de tu alma un dolor dejó Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que sé que hoy que sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor En la estación yo parado quedé Mientras tú te marchabas de aquí Marito tren que de mí te alejó para siempre El muñequito de la noche El muñequito de peluche que te regalé y me devolviste Está llorando porque tú no estás junto a mí Calla, 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 muñequito de peluche Calla, 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 que ella nunca volverá Calla, 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 muñequito de peluche Calla, 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 oh mi llanto brotará Que hora es Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Hoy te mandé una rosa La corte en el jardín Para que nunca tú Te olvides de mí En cada peta lo mando El sentimiento y los besos Que guardé para ti Las hojas son el cariño El tallo es el amor Los petal no la ilusión La espina en mi corazón Donde te traigo clavada Como flecha enamorada Que tú pido Me mando Ponme esa rosa en la mano Y en la roma que guardas Sentirás el amor Y sentirás que te dice Tantas cosas hermosas Que solo hablan de amor Y si me quieres tan solo Dale un beso a esa rosa Que se ponga en tu corazón Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas sin consultar Con un día adentro Tú supiste como dominar Mis sentimientos No me llegas con tu indecisión Al decirme que vas a pensarlo Que me puedes dar una razón Tarde o temprano No más que digas Que mi corazón se ha enamorado Te confieso que Por más que lo intente No, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones Si se da sin condiciones Simplemente se enamora Mi corazón no espera Ya ha llegado ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí En mí ya no hay nada Apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí ¿Qué es lo hubieras hecho? Triste Me siento al saber De tu partida De no poder lograr Lo que quería De ser feliz Y ahora Todo se acabó Triste Triste Me siento al saber Que tú te marchas Dejando nuestro amor En el vacío En el vacío del adiós Y todos nuestros sueños De amor Si te vas Si te vas No dudes Ni un segundo Que te quiero Que todo mi cariño Es sincero No lo dudes más No lo dudes más Te seguiré queriendo Mientras pueda Sé que volverás Sé que volverás En el vacío del adiós En el vacío del adiós Basta una sonrisa De tus labios Me convencer Todo está olvidado Me temes en tus redes Basta una mirada Para decirme Que me quieres Por ti estoy loco Amándote por siempre Solo tus caricias Respiertan mis deseos Detenerte cerca Y no apartarnos Ni un momento Solo tu aroma Respiro por las noches Antes de dormir Te pido a Dios Desde este Cerca de ti Para sentirme tan feliz Cerca de ti Para luchar Juntos los dos Cerca de ti Para sentir Que existo hoy Cerca de ti Para regar Nuestro amor Basta una sonrisa Y a tus labios Y a tus labios Me convencer Por estar olvidado Me tienes en tus redes Basta una mirada Para decirme Que me quieres Por ti Por ti estoy loco Amándote por siempre Solo tus caricias Despiertan mis deseos Detenerte cerca Y no apartarnos Ni un momento Solo tu aroma Respiro por las noches Antes de dormir Le pido a Dios Que esté Cerca de ti Para sentirme tan feliz Cerca de ti Para luchar Cuantos los dos Cerca de ti Para sentir Que existo hoy Cerca de ti Para regar Nuestro amor Cerca de ti